Por parte de la excepcional investigativa criminal, se llevó a cabo la captura de dos personas en San Pablo Sur de Bolívar, ciudadanos que se les encontró en su poder dosis de coca, situación que es investigada por las autoridades competentes. Allí se logra la captura de dos ciudadanos, una mujer de 31 años y un hombre de 45 años de edad, a quienes en diligencia de allanamiento se les encuentra en su poder cerca de 50 dosis de base de coca, aparte se les encuentra una gramera, la cual es incautada y son dejados a disposición junto con estos elementos. Estos dos ciudadanos no pertenecían a ninguna banda delincuencial, sin embargo este hecho es materia de investigación por parte de las autoridades competentes. No pertenecían a ninguna banda delincuencial reconocida o organizada, pero no se puede descartar, desde luego es materia de investigación que pueda ser influenciada por cualquier otro grupo o banda. No tienen antecedente como tal de haber sido, de que se les llegue a algún proceso, sin embargo hay un trabajo de seguimiento que confiere cerca de dos meses la actividad de verificación y demás, por ende se entiende o se presume, ya será cuestión de demostrar que anteriormente realizaban estas actividades. Aunque esta situación registrada se encuentra en investigación, se conoce que esta pareja no tiene antecedentes penales, sin embargo la indagación continúa en busca de la verificación del hecho cometido.